Marifer, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? A ver, me quedaste de ver ayer la firma del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Una escritura que yo estoy muy impresionada porque es de las más especiales que hemos visto en este recorrido que hemos hecho. Es una escritura de tamaño mediano o grande, de mediana a grande, pero además si algo me llama la atención de él es la enorme astucia. Es una firma ascendente, es una firma rápida y es una firma que además, si hablamos de la escuela emocional en grafología, el estado de ánimo de una persona que está pasando lo que está pasando el general Salvador Cienfuegos Cepeda, sería una escritura mucho más nerviosa y pequeña. Aquí al contrario, e incluso invade renglones de la escritura a computadora, del texto escrito, él invade renglones porque ni siquiera una situación tan complicada como la que está atravesando Salvador Cienfuegos lo hace sentirse empequeñecido. Al contrario, parece... A ver, Marifer, pero Marifer, tienes que explicar, por favor, esa firma, ¿de qué documento es allá en la Corte de Estados Unidos, en Nueva York? Esta es la más reciente, esta es la firma más reciente que se tiene de él al momento que se da a conocer su defensa y se da... Es un documento que además me parece importantísimo porque refleja a un hombre que no tiene miedo, porque refleja a un hombre con una gran determinación y con un gran control y dominio de sus emociones. Es decir, cuando firme ese documento, porque no alcanzo a ver la firma, no sé si es del momento en que le anuncian que han retirado los cargos, o del momento que le están informando de los cargos, que le informaron de los cargos. Porque no veo la fecha. Creo que es cuando le están retirando los cargos, ¿eh? Ah, bien. Entonces continúa, por favor. Entonces es una escritura veloz, es un hombre que además es extraordinariamente ágil para reaccionar, para contestar, que no se empequeñece fácilmente, ni ante... Mejor dicho, ante nada. Es un hombre que no tiene miedo, es un hombre que además invade renglones, por lo tanto está acostumbrado a hacer las cosas a su forma, acostumbrado a hacer las cosas a su manera. Es una persona a la cual le gusta sobresalir, y también es una persona protectora, porque la C que podríamos pensar de Cienfuegos, es una C grandotota, es una C ancha, es una C gigantesca, que protege la zona media. Entonces está muy acostumbrado a proteger, está absolutamente acostumbrado también a defender, es una persona que puede ejercer autocrítica, pero que no va a exteriorizar la autocrítica que haga de sí mismo, es una persona que no soportaría verse vulnerable, extremadamente cauteloso, y además el hecho que vaya remarcando escritura, nos habla de una persona que cuando se involucra, llega al fondo de las situaciones, y que es práctico. Entonces, si funciona, se seguirá haciendo, y si no funciona, lo detiene. Pero tampoco se toman las cosas personales. Veo como una, lo que quiere ser una S, esa flecha de la izquierda, ese ángulo de la izquierda, luego la F en medio, y la C rodeando, la S de Salvador, Cienfuegos. La S y la F den. Que la C de Cienfuegos sea lo más sobresaliente de esta firma, a mí me deja muy claro que para él el prestigio, la reputación, la imagen que da el respeto a su investidura, va a ser fundamental. Es lo que además lo mueve, y además es una C que protege la S, que pudiéramos pensar que es de Salvador, e incluso a la Z. Por lo tanto, es una persona que también se va a poner un caparazón de soy muy fuerte, no pasa nada, y a lo que sigue. Bien, a ver, si luego buscas para el jueves, Marifer, esta firma comparada con otra de cuando era secretario de la defensa, ¿sí? Por supuesto que sí. Gracias, Marifer, te mando un saludo, que estés muy bien, buen fin. Gracias por todo.